En 2015 cuando nos vivimos juntos, pucha, los dos estábamos ahí pegados, trabajando, ni dormía, o sea, trabajaba hasta tarde, tarde, tarde y se levantaba a 4 de la mañana, 5 de la mañana y se estaba yendo porque tenía un personalizado temprano, o sea, a la verga. O sea, si yo me levantaba temprano o madrugada para empezar a trabajar, él antes estaba levantado, ya estaba ahí, todo eso, su café, su comida y pum, se iba. Y aún así se nos ocurre competir, ¿no? Prepararnos en todo este trajito y todo eso se nos ocurre competir. Y eso que también donde vivíamos el arrendador no era tan amable, que digamos, ¿no? Nos odiaba el padre. Nos odiaba, nos odiaba y en realidad no hacíamos bulla, yo creo que éramos tranquilos porque no hacíamos huerga ni nada. No hacíamos huerga ni nada, pero igual. Odiaba a la gente fitness, odiaba a la gente fitness. Entrenábamos también tarde, tarde, pucha, ¿a qué hora íbamos a entrenar? Hay un video que, como trabajábamos hasta la madrugada, al final nos íbamos a entrenar cuando podíamos. Y a las 2 de la mañana, a las 2 y media, creo fue ese día que hemos entrenado y todo, le hemos dado con todo. También, ese creo que fue cuando estábamos tan motivados para entrenar y no había gimnasio. Y llamé a una amiga y le dije, oye, ¿podemos ir a entrenar a tu gimnasio? Y era domingo, domingo todos los gimnasios. Y era a las 12 de la noche. ¿Quién nos va a abrir a las 12 de la noche en su gimnasio? Tiene que ser una amiga, ¿no? Entonces fuimos, entrenamos 12 de la noche, estamos en pilazos ahí entrenando. Bacán esa parte. Es que tenemos una fecha límite, pero esa es la diferencia cuando quizás no tenemos una fecha límite. Ah, como que el objetivo que tenemos, ah, ya, pues lo que sea. Pero cuando tenemos una fecha límite, es como que ya, no puedo llegar mal. Y llegamos en un buen estado físico. Sí, sí, sí. Bueno, y única, tú volviste a competir, no, ¿no? No, no, de ahí me volví a preparar, pero ya no competí en realidad. Bueno, y siempre estamos prolongando, ¿no? En un momento, quizás. De hecho, algo que me han preguntado hace poco, yo dije, ya cuando tengo mis 40. Para máster ya me voy. Para máster. Para máster ya de frente. Es que sí, es que la dieta, ¿no? Tu vida tiene que girar en torno a eso. Exacto, sí. Creo que esa era la parte más trisante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí competirías en un futuro, digamos. No lo sé, en realidad. Bueno, en realidad no lo sé, porque lo que pasa es que el equilibrio que tengo ahorita con mi vida me gusta. Me gusta no tener que estar pendiente de la comida. Me gusta no estar pendiente de las horas, precisamente, ¿no? Porque tú sabes, cuando te dedicas al culturismo, es 24-7 al culturismo. Y hay tantos momentos que a mí me gusta compartir. Por ejemplo, yo comparto con mi familia, con mi equipo, con mis amigos. Entonces, como que hay cosas que, sí, bueno, no puedo comer y ya, ¿no? No puedo comer y ya, no me estreso, pero luego veo la forma, ¿no? Pero en el mundo del culturismo es como que no importa nada, tú tienes que comer. Claro. A tus horas, levantarte tempranito para hacer el cardio, en la noche otro cardio, las poses. Y creo que, no sé, de repente tendría que pensarlo. Si bajan los apóstoles y me convence, puede que sí. Por eso dije a los 40, porque yo digo ya, hasta los 40, yo creo que ya automatice al 100% cualquier emprendimiento que voy a tener. Todos los emprendimientos que voy a tener. Entonces, ya puedo descansar. Entonces, podría dedicar una temporada a competir, porque sí es todo tu vida. Y no, ahorita, si quiero salir, por ejemplo, hoy ya vamos terminando, vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. O sea, no vamos a ir con nuestro tuppercito, ¿no? No, si tuviera ahí una competición, no, no voy a estar haciendo como que ya va con mi tupper, no. Y creo que eso es, eso es una parte también que admiro de los atletas, del culturista, ¿no? Porque hay que tener bolas, hay que tener bolas para llevar esa dieta, ¿no? Por bastante tiempo. Pero bueno, se respeta porque es un estilo de vida totalmente diferente al que nosotros manejamos. Nosotros obviamente estamos también en otras proyecciones de vida y es con las otras. Pero el culturismo en sí, sí te enseña en muchos aspectos de tu vida como a organizarte, creo, a la fuerza, ¿no? Sí, sí, a que cumplas lo que te has prometido, lo que te has cansado, ¿no? Exacto, exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!